Música Rujen los motores y las llantas pasan sobre estos caminos de difícil acceso del cantón San Isidro en Izalco Son los patrulleros de la rural quienes desde hace unos meses y ante todo pronóstico penadean la zona a bordo de un buggy Tienen una fuerza bastante mayor que lo que es un vehículo de doble y están capacitados para subir por cualquier terreno en mal estado Es un vehículo especial con doble tracción 4x4 Tienen llantas especiales para terrenos difíciles La ley aplasta el espesor de los montes en busca de terroristas Quienes intentan esconderse entre la maleza Con olfato policial intervienen a los sospechosos Desde el interior otros agentes toman posiciones con sus armas gordas de plomo Esta forma táctica es en zona de alto riesgo Siempre es utilizada por la corporación para repeler cualquier tipo de ataque Mientras que en la cabina otros van ojo al cristo Como un apoyo estos uniformados tienen dron Que elevan en casos de emergencia Se puede desplegar el dron cuando surge alguna emergencia en la que tenemos que localizar a algunos sujetos o a alguien que se ha dado la fuga o en diferentes casos Y desde las alturas tienen el control de todo el terreno Como pudo darse cuenta los azules están bien equipados Y con estas nuevas herramientas de trabajo No habrá pandillero que se les escape En Izalco, Sonsonate, Flor Guerrero, Código 21